En la mañana se recibe un operativo en la ciudad del Alto, exclusivamente en la feria de peros comúnmente llamada. Se ha decomisado 48 canes, perdón, 48 animales, 32 canes y 16 gatos, de los cuales, de los 32 canes, tenemos tres peros peligrosos, un bull terrier y dos pibus. El bull terrier fue ya remitido al centro penitenciario de Chonchocoro y los pibus que tienen las orejas mutiladas y están estructurados con hilo de calzado, hilo de zapatería. Actualmente, esta noche, estos animales van a ser remitidos a la casa dentro de Lallagua para que cumplan servicio allá. Los otros animales, uno ya muerto, uno porque tiene a la positiva parvovirus y no ha podido aguantar el tratamiento correspondiente. Actualmente, los otros están presentando diferentes sistematologías. Anda a positiva parvovirus, a moquillo, otros están con parasitosis, otros animales están con hongos y diferentes enfermedades.